¿Qué más gamers? Bienvenidos a un nuevo video de Donkey Kong Country 3, donde vamos a enfrentar a cada uno de los jefes sin recibir daño. El primer combate lo vamos a finalizar rápidamente y lo único que debemos hacer es caer encima del pequeño barril, revelar su contenido y devolvérselo al oponente en la boca. Eso lo obligará a retroceder hasta el punto de llevarlo hacia la plataforma y va a caer dándonos la victoria. Y si lo hacemos todo correctamente, solamente debemos lanzar los insectos un máximo de dos veces. De esta forma podemos avanzar al siguiente escenario. La recomendación para enfrentarnos al segundo jefe es utilizar a Dixie, ya que ella es capaz de cargar el barril, dándonos mejores posibilidades de someterlo con mayor facilidad golpeándolo en el mentón. Volvemos a subir en él para poder alcanzar la posición del barril. Repetiremos el mismo proceso y vemos que a medida que vamos avanzando dentro del segundo enfrentamiento principal, el oponente va cambiando su estrategia de combate. En vez de buscar aplastarnos y hacernos daño, va a utilizar ataques de larga distancia, pero más que derribar a uno de nuestros héroes, va a intentar eliminar el barril que sostenemos. La recomendación para que eso no pase es soltarlo por un momento. Nos escondemos en cualquiera de los dos extremos con tal de esquivar esa ofensiva. De esta forma, vemos que aún intentará aplastarnos, pero vamos a contraatacar, manteniendo el único elemento encargado de acabar con él y de poder avanzar al siguiente escenario. El tercer escenario fácilmente lo vamos a superar, utilizando la capacidad del elefante de almacenar el agua para utilizarlo en los puntos débiles ubicados en los ojos. Debemos aprovechar el agua que tenemos para utilizarlo en su contra, para obligar al tercer jefe de mantener la ofensiva por más tiempo, ya que eso es garantía de que el combate esté por terminar. Lo único que busca el enemigo es derribarnos de la plataforma. No importa que el agua nos haga cualquier tipo de contacto, si sabemos mantenernos por más tiempo en cualquiera de las seis plataformas que vemos en escena, obtendremos la suficiente ventaja para recargar el agua, continuar con la ofensiva. Si lo hacemos un máximo de tres veces, conseguiremos llevarnos la victoria, y aunque este combate no sea tan difícil, no debemos confiarnos. Debemos saber manejarnos en todas las plataformas que vemos en escena, para que el oponente no pueda ser de las suyas. Saber cuándo es el momento de atacar y defenderse es la clave para avanzar al siguiente terreno de combate. Ahora es el turno del cuarto jefe. La estrategia de combate es hacer que nuestros héroes le caigan encima justo en la cabeza. Es el único punto débil. Al inicio del combate, el oponente no se mueve con tanta velocidad, pero a medida que consigamos hacerle daño, aumentará esa velocidad. Pero si se mantiene por mucho tiempo en la mitad del territorio, va a generar dos plataformas. Las vamos a aprovechar para alcanzar ese punto débil, castigarlo y hacer que el cuarto jefe se mueva con más agresividad, obligándonos a pasar siempre por debajo, justo después de que deja de liberar el fuego ubicado en la parte inferior de su cuerpo. En este punto del combate, al atacarlo por última vez, va a cambiar su estilo de combate. Va a utilizar su propio casco para atacarnos desde la parte superior de la habitación. El resto de su cuerpo seguirá moviéndose de la misma forma, pero no hay que dejar que todos los elementos que hacen parte de su cuerpo hagan de las suyas. Seguiremos esperando a que libere el fuego para seguir avanzando hacia adelante. Ahora que se detiene la parte de la mitad del escenario, podemos aprovechar las plataformas, caerle encima y así obligarlo a que utilice el casco para que nos ataque constantemente hasta que el oponente se vuelva a posicionar en toda la mitad del escenario. Continuamos aprovechando las plataformas hasta que reciba un máximo de tres golpes después de cambiar por completo su estrategia de combate. Ahora tendremos que aprovechar todo el espacio para esquivar los lásers provenientes del casco. Saltamos al ver que cambia su color en la mirada. Al ver que se aleja es la señal para retomar con la ofensiva y dar por finalizado el enfrentamiento sin darle la oportunidad de derribar a nuestros compañeros. No es un oponente sencillo, pero sabiendo todo lo que va a hacer en nuestra contra, uno es capaz de preparar una buena estrategia para hacerle frente desde el principio hasta el final. Comienza la guerra de bolas de nieve y hay que atacar al muñeco de nieve justo en el pecho donde el oponente es más vulnerable. Cada vez que lo vemos cambiar de lugar, debemos apuntar en cada una de esas nuevas ubicaciones que hace al oponente después de que pasen sus rondas de disparos. Va a utilizar una ofensiva donde no podemos hacerle daño. Esperamos a que revele su punto débil, lo atacamos. Estamos atentos a cualquier otro estilo de combate que tenga en nuestra contra. A medida que lo vamos sometiendo, va aumentando su velocidad de ataque. Hay que mantenerse en un lugar seguro. Vemos que dispara por ráfagas. Ahora intenta utilizar únicamente otro tipo de función con respecto a su arma principal. Ahora retoma con el cambio de lugar. Se vuelve a ubicar en la mitad del territorio. En este punto es más agresivo en sus ataques. Hay que mantener la defensa siempre en alto hasta que veamos al muñeco de nieve detener sin revelar su punto débil. Será por una última oportunidad que nos va a permitir atacarlo y acabar con él sin darle más oportunidades de utilizar sus mejores habilidades en su propio terreno. Utilizaremos las capacidades del pez espada para atacar a los enemigos de rango inferior para poder repeler las defensas del oponente. Esperamos a que se acerque a nosotros. Damos la estocada, rebota contra la pared y alcanza la defensa enemiga. Lo mismo lo hacemos por el otro lado. Vemos que el enemigo está en un estado de vulnerabilidad. Cualquier estocada le hará el suficiente daño para cambiar de ambiente. Utilizará un nuevo proyectil que nos va a perseguir por un rato. Después de que se detenga y cambie su color, nos movemos del lugar para que destruya su defensa. Hay que hacerlo un total de dos veces. Realizamos la estocada y en este punto del combate, la recomendación para dominarlo es descender a la próxima habitación hasta llegar a la mitad. Subimos rápidamente. Al ver que el oponente libera sus ataques a distancia, también va a dejar completamente vulnerable su único punto débil. Podemos mantenernos por mucho tiempo en el mismo lugar en la parte superior hasta llevarnos la victoria. Ingresamos al combate secreto contra Key Rulstein. No es un escenario que fácilmente lo podamos superar. Nos tomará un buen rato enfrentarlo y llevarnos la victoria. Al inicio del combate, lo que va a hacer Rulstein es atacarnos con un cañón que se ve a lo lejos del escenario. Hay que utilizar los barriles que hacen acto de presencia sin dejar de movernos de un lado a otro. Al ver que nos dan la libertad de poder saltar y de lanzar el barril hacia arriba, conseguiremos hacer que nuestro único elemento para defendernos de cada movimiento que hace el oponente va a hacerle daño. Pero este lanzamiento se debe de hacer al ver que Rulstein está cerca del timón. De esta manera, no hay forma de fallar cada lanzamiento de los barriles hacia la parte superior del territorio. Reactiva sus armas. Hay que cuidarse, moviéndonos de un lado a otro. Pero en este caso, podemos volver a saltar. Lo esperaremos a que se mantenga cerca del timón. Y en esta oportunidad, vemos que aún persiste con la misma estrategia, pero es algo que no va a durar en todo el enfrentamiento. Va a utilizar las plataformas para que tengamos más precaución a la hora de movernos de un lado a otro. A medida que esto pasa, vemos que va a utilizar otros métodos de ataque. Vemos que nos acorralan, pero la misma electricidad va a funcionar como un medio de ataque que puede manifestarse en cualquiera de los dos extremos. Dejaremos el barril en su lugar. Estaremos pendientes de cuál es el movimiento que sea más pertinente para evitar esas descargas. Ahora que sus defensas están apagadas, saltamos y lanzamos el barril hacia adelante con la intención de derribar al oponente. Hay que castigarlo un máximo de dos veces. Ahora que ha sido lastimado, va a activar la plataforma para que él pueda seguir haciendo de las suyas. Y hay que estar siempre detrás del barril. Ha recibido el penúltimo golpe. Solo queda por prepararnos para el último barril. Defendernos del próximo ataque que hace el oponente. Al fallar, nos abre una nueva oportunidad para lastimarlo, obligarlo a que cambie de lugar y de prepararnos para el escenario final. Antes de enfrentarnos a Key Rulstein, debemos enfrentar nuevamente a Chaos. Es un oponente que va a cambiar completamente su estilo de combate en comparación de nuestro enfrentamiento con él. Recogemos el barril que se ubica en el otro extremo de la habitación. Lo golpeamos en la cabeza. Ahora va a utilizar un mortero que nos va a acorralar por un momento. Tendremos que estar cerca de este extremo. A medida que se acerque demasiado a nuestros héroes, hay que correr por debajo de él, conseguir el barril, lanzárselo en la cabeza y es así como nos llevamos la victoria absoluta contra Chaos. No colocó tantas dificultades, pero aún así hay que prepararnos para el enfrentamiento final contra Key Rulstein, donde las cosas van a cambiar en comparación del escenario pasado. Pero utilizando a Dixie, existe una buena estrategia para someterlo con rapidez. Lo primero es sometir la conversación entre ambos personajes. Ahora vamos a correr para conseguir un barril. Lo vamos a esperar en cualquiera de los dos extremos. No hay que movernos. El mismo se va a encargar de hacerse daño. Pero esto se llevará a cabo por lo menos al inicio del enfrentamiento, haciendo que aparezca el barril, permitirle que siga hacia adelante y nosotros, al tomar posesión del barril, hay que ubicarnos en el extremo y vemos cómo se mueve de un lado a otro. Repetiremos el mismo proceso, hacemos que haga presencia al barril, lo esperaremos en este extremo, va a subir y volverá a descender. Así lo obligaremos a cambiar su estilo de combate. Pero antes, vamos a esperar a que se le pase el daño. Ese cambio de lugar que hace de arriba hacia abajo, de un lado a otro, lo va a mantener hasta este punto. La recomendación en esta parte del combate es llevar a Dixie hacia la izquierda del territorio. De esta manera podemos bajar la palanca, dejar que caiga el barril en la única plataforma que nos va a mantener seguros. Después, vamos a tener que mantenernos en la parte superior hasta que haga acto de presencia el oponente de rango superior para que podamos saltarle por encima sin dejar de movernos hacia adelante. Después de recibir los dos golpes, cambiará las normas del combate. Ahora nos llevará hacia el otro extremo. Hay que esperar a que la segunda plataforma se acerque a nosotros. En este punto hay que agacharse para que el oponente siga por su lado y nosotros hasta el punto de bajar la palanca. Recibimos el barril, saltamos y se lo lanzamos. Sale completamente lastimado. Nos mantenemos en la parte superior para que vuelva a aparecer el barril. Lo atacamos por una segunda oportunidad en este caso para ver cómo cambia las normas de juego. Lo último que vamos a hacer es hacer que haga acto de presencia en los barriles antes de que sean destruidos por las descargas eléctricas. Pero también hay que cuidarse de la siguiente descarga. Saltamos en una segunda ocasión para que no nos lastime. Y el tercer salto para atacar al jefe final en su punto débil, acabando así con cada uno de los jefes sin recibir daño. Y listo gente, agradezco el tiempo que le has dedicado al video. Y si te gustó dale like, suscríbete que eso me ayudaría un montón. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.